de incinerate, ok, se viene el combate de los buenos uuuuh, boy buenas a todos y bienvenidos a el capítulo número 4 de pokemon unbound en el capítulo anterior hicimos el primer líder de gimnasio, lo cual era un consumidor de sustancias ilícitas y conseguimos la primera medalla, evidentemente luego conocimos a un hombre que nos iba a contar la historia de la región pero apareció su nieto y junto con el nieto vamos a intentar evitar que el equipo shadow se haga con molters, he entrenado voy a ser 14, electric 16, metan 21, así que let's go cracks y evidentemente es por acá tengo repels, los voy a activar porque ya vi que lo que sale por aquí no es la gran cosa de todos modos hacemos un par de repels y no pasa nada ok vale, ghost hunters confusión en teoría esto me hace en counter pero es lo que tenemos de momento vale punkaboo me quedo se confunde, yo también sacamos electric vale muy mala decisión meta confusión otra confusión y para tu casa vamos a curar porque nos dejó bastante tocado vale, este pueblito me confundo un poco decimos que no al repel por cierto, con esta gente noble ¿qué me dices tú? vale, ahora estamos hablando sobre los métodos evolutivos que existen vale seguimos por el bosque aunque sigue llamándose ruta 4, ¿no? vale, evidentemente por aquí no es tenemos otro repel por aquí tampoco es será por acá abajo vale yo, what's up escucha sabiamente ¿has escuchado el llanto de los phantom? la verdad es que no vale perfecto easy un phantom no estaría nada la verdad, un trevenant estaría genial the repelling effect sí, sí aquí estoy leyendo esas cosas que brillan yo no las voy a agarrar porque van a ser las megapiedras seguramente todos modos daré una prueba, ¿no? pero estoy seguro que van a ser eso porque luego después de que pases todo el juego este es un juego donde puedo sacar mucho contenido y voy a hacer ubicación de megapiedras ubicación de todos los legendarios como conseguir a Green Ninja Charizard y Lucario que son unos como que bueno, evidentemente los Pokémon están en el top 10 de favoritos y me atrevo a decirles que están en 5 así que eso no los cogeré en la historia porque son las megapiedras y pues eso vale yo tipo de nena, ¿no? Ledia ok, no le hacemos nada ok, no le hacemos nada lo cúndete Metal Bash uno más perfecto por cierto Electric ya prendió chispa aquí tengo esto por el water sports vale yeah boy yeah boy ¿esto qué es? Carboss velocidad se la voy a poner a Wizzle también le sirve Electric pero Wizzle es bastante rápido así que vamos a mejorar esa velocidad yo girl ok, Gaslit esto es súper efectivo para ti Shubet vale y Pumkabum por ejemplo estos son esto es un trainer tip si no me equivoco esto de acá bueno, no esto no es trainer tip esto es simplemente de vocación vale ¿qué me dices tú? si interlocar a la izquierda vale entonces tengo que ir por acá ah, este fue el que fue volando vale Jax creo que es aquí mejor me muevo vale me gusta a ver qué sale acá Litio necesito Pokémon tipo fuego pero Litio no soy fan aprovechando que probablemente vamos a ver mucho tipo fuego por ejemplo puedo hacer esto y no te creas vale pero por lo menos ganamos ¡ojo! la experiencia que da buen lugar para entrenar ok, 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 ok hacemos cambio no vale confusión y un huevo de experiencia vale ahora el tema es que no tengo nada de vida con Wiesel pero tengo pociones las ponemos ojo que viene eso lo tiene como quinta generación que se queda ahí para que lo vuelvas a usar espectacular hey, toma tres pociones thank you, boy ¿es aquí? vale, si le ganamos nos cura sacamos Electric hacemos Spark espera, voy a hacer un Howl y ahora hago Spark Risky pero vale la pena Chansey lo mismo joder mental bash vale 1027 mira, yo creo que Flash ya está bastante perfecto muchas gracias pero ahora el volcán no está por acá el volcán está por arriba me parece ¿ah no? sí, está por acá otro Litlio yo sí le voy a hacer los combates estos porque es que dan un huevo de experiencia ok si estoy sincero yo nunca he tenido un Litlio y lo mismo lo que siempre digo ¿para qué voy a agarrar lo que siempre cojo? entonces ah, pero el tema es que se hembra no me gusta bueno, sí vamos a que se hembra que se hembra para que sea más atípico aún bueno, atípico para mí tengo una Premier vamos Lit vamos Lit vamos Lit vamos Lit vamos Lit vamos bien, 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 bien perfecto y aparte ya tiene Ember like so ya tenemos cuatro integrantes en el equipo me gusta, me gusta me falta un Pokémon tipo o volador y que aparte es algo más en plan puede ser un volador puede ser un Hawlucha por ejemplo un Hawlucha y tengo el equipo hasta este completo la verdad Cinder Volcano primera planta ok por aquí lo mismo no podemos ah, aquí ahora esto la única forma que podemos acceder a eso es que hay un Lava Surf tal cual McVean todos ganamos experiencia somos felices vale, voy a hacer la prueba aquí guardando tranquilamente que me va a perjudicar esto para pasarme el juego la verdad es que sí pero bueno es lo que hay para que bueno salga todo como yo quiero guardo ah no, no son Saigard vale, vale yo aquí hablando cualquier tontería son Saigard tenemos un porciento vale vale sin duda es lo mismo supongo que será por aquí ¿no? vale por cierto no he hecho nada de screenshots y voy a hacer una bueno voy a hacer más adelante y en los capítulos pasaron yo hice screenshots así que cuidadito vale perfecto ruta 4 ojo por aquí no es un Rarikandi me gusta momento activo repelente no porque estoy entrenando bastante y aparte en video no es lo ideal pero bueno por lo menos lo ven ah mira es por acá es que no había visto esto va este combate este combate vale vale este es hipocíquico ¿no? lo hubiese hecho de primeras vale ahora si voy a poner el repel que me quedan solamente dos y lo voy a usar para salir que me cures y volver a entrar voy a perder tanto tiempo ponemos otro sí el último que nos queda con suerte conseguiremos uno más el objeto aquí vale más guay pues mira casi que el ítilo crítico aparte bien perfecto crack un huevo de experiencia aparte me quedo no sé por qué me quedé vamos a hacer un cambio este tipo va a dar metan lo va a reventar metal bash a tu casa vale puede ser por aquí montañero makuita metan coño crack si digo metan es metan ok vamos a hacer confusión perfecto y un rose en rola buissel que ya le va a faltar poco para buissel una cosa que me encanta de este juego es que empezamos todos a nivel 10 y la verdad es que está bastante bien porque los primeros niveles son bastante coñazos pero bastante volcano piso 3 vale esto es un barbacower no como se llama water boom vale bien perfecto solamente tenía lítica pensé que tenía más por aquí que hay se acabó el repel vale por aquí entonces no aquí son cosas que serán a futuro lo que me encanta de este juego es eso no sé si se dan cuenta que cada rato hay un objeto o un lugar en donde no podemos acceder porque hay que salir golpe roca rock clean corte y eso quiere decir que este juego y no solamente quiere decir yo ya lo sé de antemano por eso estoy aquí este juego tiene un post game extensísimo solo quería decir eso vale lítica pues está jodido déjame curarlo y ya cambio ya porque si no me va a reventar la whistle ember y debería ¿no? perfecto bite a electric por que rápido si roselia me quedo uh roselia da un huevo de experiencia vale eso no me quita mucho uno más cuidado bien ahí está ok creo que ya nos estamos acercando la verdad este es un trainer tip ojo por 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 la habilidad vale trainer tips entonces en teoría claro pero el tema de los trainer tips serán estos loco que bueno por lo menos me dice los que ya tengo espectacular vale haciendo misiones secundarias en el postgame en directo puede ser puede ser ok combate por fin vamos a conseguir un bueno supongo que supongo que esa pokeball amarilla es un TH una máquina técnica un movimiento ok Riolu interesting no pero Riolu todavía no vale o sea todavía no es metal así que pego incinerate uh yo mira como te pone quien puede y quien no de locos de putos locos incinerate es 60 me gusta vamos a poner por novel row y lo seguimos teniendo vale entonces por aquí no o se puede espera esto es una escalera vale por aquí no es será por otra ruta es por la izquierda bueno creo vale electric hay que cambiar evidentemente la metan creo no es efectivo confusión vale magnemite ahora sacamos al litre vamos a ver que tal incinerate uff bello 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 vale esta es tu casa y litro muerto no me gusta pero ya no estoy demasiado lejos como para echarme para atrás oh ok están invocándolo están invocándolo fire volcán igual que fuck perdón además el screenshot vale es que no se que coño hice estigo grabando vale perfecto ahora guerrero de las sombras atrapenlo lo volvieron a capturar donde esta Jax visión completa no Jax vaya mierda crack te perdiste ah mira aquí esta vale deténganse liberé a Moltres que acaban de capturar lo siento pero desafortunadamente no voy a hacer eso es vital para nuestros planes y literalmente no supe traducir eso vale vale prepararte por una batalla entonces ok pero ahora vale el pibe está diciendo que lo va a reventar en batalla ojo vale tienen que irse va a ganar tiempo va a ganar tiempo combatiendo contra él let's go shadow warriors ah y nosotros y nosotros yo quiero no Jax escaparon con Moltres Gabriel lo has visto estoy un poco avergonzado no ahora estás aquí vamos a hacer equipo para vale perfecto Gabriel decide ir con Jax vale haremos un buen equipo Jolie Jolie tú eres el que tiene que hacerlo ok vale ahora estamos con este loco que pedazo de juego que pedarraco de juego Sanandir me hubiese ido por Sanandir espera tiene esta labia pensé que este era un campeón de la liga o algo así en serio vamos a hacer combates en esta emergencia si es en serio igual de alguna este vale crack focuse a uno estará bien vale por Sonic Boom ya Sonic Boom es este early game ya no estamos tan en early así que perfecto Joe vale vale piso 3 que yo voy a guardar porque me da miedo que sean las mega piedras y quiero hacer la ubicación perfecta de todas vale esos 2 hay guardes 2% nos vamos a pasar por ahí coño que nada Jax quítate espero que sea un rebel ok una dodgeball vale combate 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 este combate solamente lo hago yo perfecto mejor ok uno más ¿no? bien y ahora estos equipos van a experiencia me gusta y tú quieres el takedown vamos a poner solo por sabes que por ninguno me gusta el set que tiene de momento porque headbutt es bueno y es verdad que el takedown es mejor pero tiene rico así que ¿y para qué coño es eso? el tema es que Staravia es un coñazo porque me quita mucho tiempo con el tema de la intimidación y los combates salvajes so mal por ahí yo no tengo repel entonces aquí vamos a dar un buen tiempo vale yo creo que sana ya habrá muertes eso es lo que yo creo vamos a poder salvarlo vale pero aquí tampoco es vamos a ver por aquí abajo vale este tiene que hay que hacerlo así que vamos a hacerlo este si es doble voy full geodud watergun a geodud perfecto y este creo que ya está ¿no? bien vale combates interesantes para ganar bastante nivel y hacer shiny hondies sobre todo pero no podemos vale no no ¿qué estoy haciendo? ¿qué estoy haciendo? por aquí no es ojo que hay allá vi algo raro en la esquina como algo rosado no sé si era una persona o sea un NPC vale ah mira no mentira en el combate vale también el resto del equipo gana experiencia un chance y claro y se haya que era algo rosado da igual porque es que con este sistema cada vez que hacemos un combate curamos bueno me cura el vale parece que es por aquí yo iré yo también uuuh 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 otra screenshot te voy a hacer vale duskull usa chau sneak claro no le afecta esta le va a usar area lace BAM esto perdón perdón deja de tratar esto como si fuese un juego le dice Marlon o sea de rojo estamos en nuestro derecho a capturar a Moltres dice no entiendes nuestras tareas nuestros planes y todo eso y Bori es el de abajo ya no se quien coño es quien alguien como como ustedes o sea como nosotros dos y como Jax o sea como yo y Jax hemos dicho Jax y yo no vamos a entender nunca este porque estamos luchando vale lo aparta le da un ok se van a ir a las headquarters peleamos contra el si creo que si espera Gabriel te voy a ayudar contra este vale tenemos que coger tres pokemon vamos a coger a metan de primero evidentemente a buizel y si me apuras un poco a litio por el tema de incinerate ok si viene el combate de los buenos uh boy vale uff combate 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 de los buenos combate de los buenos vale vamos a hacer confusión a Duskull vamos a focusear a Duskull esta labia por favor leeme la mente crack perfecto no pero si si va a hacer analiz hazlo chifre coño ok eso me va a pegar un poco duro no ni tanto bien bien Duskull out Duskull out esta labia confundido se pega lo mismo boy focus kagna uff lo que le quitó el chifre vamos bien solamente queda uno vale tiene un magnemite paralizado eh confusión no falles crack que tonto este podark no le afecta claro buah que mal que mal que mal que mal ahí perdí mucho ahí tampoco le estoy haciendo mucho la verdad metal clown perfecto crítico uff que suerte vale lo hemos derrotado ahora nos da nada o te lo dudo no olviden esto nos volveremos a ver te lo garantizo vamos a la casa de nuestro abuelo y vamos a contarle que pasa uff ya salimos de todo ese desastre ok esto no es bueno y en este punto el único legendario que queda es Zap2 es vale es importante que evitemos que a toda costa que lo capturen entendido abuelo iré por el camino correcto de hecho Jax tengo una tarea distinta para ti vale por mi conocimiento que tengo en la región de Burrios el equipo está olvidando un artefacto para que todo este plan funcione un amigo mío que vive en la ruta 9 sabe su localización ve sabe con él y explica la situación es seguro que está encantado de ayudar a encontrar lo que el equipo ayudarnos ¿no? lo que el equipo Chau quiere hacer le han debido abuelo bien bien y you y you y tú Gabriel eh quiero que vayas a la cima del monte Thundercat y salves a Zapdos no eh usted tiene como 45 años más ¿por qué tengo que hacerlo yo? ok ya se dieron cuenta que coño ya se dieron cuenta que soy un crack ok perfecto nueva misión A Hero's Journey lo he dicho A Hero's Journey es la misión principal otra le voy a decir a mi madre que es lo que está pasando claro mi madre está más caga bueno si, si, si llame, llame perfecto pues vamos a dejarlo hasta acá crack uh que locura de capítulo el juego me encanta dicho esto me encantaría hacer un super like que suscribir al canal los que no están y como siempre digo mi gente see you later chau 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 Gracias por ver el video.